Los invitamos a que vengan a conocer las soluciones de la nube, las soluciones software as a services. El producto comercial se llama Mobile Access. Todos los jóvenes hoy día necesitan entender el fondo de las ventajas de contar con una marca premium. Una marca que les va a garantizar garantía de por vida en los productos, que les va a ofrecer una gran asesoría en las soluciones que están implementando en el mercado y sobre todo la constancia de una empresa que ha tenido más de 30 años de trayectoria siendo la empresa número uno del mercado. Acérquense con nosotros.